Etexa reporta caída de servicio de internet móvil y llamadas. Etexa informa que debido a un fallo energético se ha presentado inestabilidad en el servicio de voz, mensajería, datos móviles, así como la recarga y la compra de paquetes, anunció en su cuenta de Twitter. Activista Camila Rodríguez denuncia sexto día de operativo policial en su domicilio, luego del último interrogatorio que sufriera, el pasado 18 de marzo, donde la retuvieron por varias horas. El cerco en las afueras de su vivienda no ha cesado. Además contó que los agentes de la seguridad del estado, cada vez que decide asomarse al balcón, la acosan y provocan. Cubanos hacen multitudinaria cola para comprar en el mercado de cuatro caminos en Havana. Desde las redes sociales llegaron imágenes de la aglomeración que se extendió por varias cuadras y del despliegue de la policía en la zona. UNIAC y HS califican de maniobra inaceptable manifiesto intelectuales contra condenas del 11 de julio. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos AIS, instituciones progubernamentales y oficialistas, calificaron de maniobra inaceptable. El manifiesto que firmaron cubanos vinculados a la creación y a la intelectualidad, algunos de ellos residentes de la isla y vinculados a instituciones estatales para exigir la liberación de los presos políticos del 11 de julio. Díaz-Canel dice que Estados Unidos no protege a sus ciudadanos como lo hace Cuba. Díaz-Canel asegura que si Estados Unidos hay un millón de muertos por COVID-19, eso es una clara expresión de la desigualdad social. El dirigente parece haber olvidado la grave crisis sanitaria que enfrentó Cuba el año pasado, cuando los hospitales colapsaron y los pacientes de COVID morían, sin medicamentos ni oxígeno, ni ambulancias para trasladarlos. Fuerte operativo policial en barrio de periodista Luz Escobar con criminalística y perros, no me dejan salir. Escobar acompañó su tuit con un video tomado desde su edificio, en el que se ven varios policías, una camioneta de criminalística, motos, patrullas, perros y agentes vestidos de civil. Los vecinos de la periodista también desconocen qué está ocurriendo y a qué se debe exactamente el despliegue policial en el barrio. Periodista Anai Remon denuncia hostigamiento a su madre por la seguridad del Estado. Varios han sido los emisarios de la policía política que me han prometido persecución e incluso cárcel si continúa escribiendo para la prensa independiente. En algún momento las amenazas se hicieron extensivas a mi madre, incluso a mi pareja, contó la reportera. Amnistía Internacional pide acceso a Cuba para monitorear juicios contra manifestantes del 11 de julio. La organización criticó el control que ejerce el gobierno cubano sobre el poder judicial y la falta de garantías procesales de los ciudadanos encauzados por manifestarse pacíficamente el 11 de julio. Senador canadiense presenta moción de condena a represión del régimen cubano. La moción se perfila como una llamada desde el Senado para que el gobierno de Canadá denuncie la ilegitimidad del régimen cubano y reconozca a la oposición y a la sociedad civil como interlocutores válidos. Estudiante Leonardo Romero de la Universidad de La Habana decidió no ser cómplice. En un box de Facebook, Romero Negrín afirma que callar no puede ser la solución y que conoce de sobra las consecuencias que puede traer su decisión para él y su familia. Ahora expuesta a la represaria del régimen, explicó que su decisión de dejar el centro de estudios es solo un recordatorio a la comunidad universitaria de que la juventud es lo más valioso que tiene una sociedad y que agradece a quienes han hablado hasta ahora sin miedo a la represión, al acoso y al hostigamiento de la seguridad del Estado.